La golpea de la ventana al diablo Su cara chorreaba de miedo la noche esperando Y decidí llamar al Papa, don Pablo Seguró Y una voz me dijo, no hay nadie, no hay Papa, paturo Porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo Si todo sigue así, por qué caso me muero Me manejaba el loco, un canto espiagado De poco en un loco, un gallito que estaba mirado Si la voz se acercó sin hablarlo, lo escuché yo te diría Apago a todo volumen de potencia Porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo Si todo sigue así, por qué caso me muero No puedo, porque solo yo no puedo No puedo, porque solo yo no puedo Porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo Si todo sigue así, por qué caso me muero Porque solo yo no puedo, porque solo yo no puedo Que solo yo no puedo, porque solo yo no puedo No puedo, porque solo yo no puedo Muchas gracias Muchas gracias